Tenían propiedades, tenían empresas para fabricar galletas, harinas, aceites, pastas, etc. Entonces se trataba por el destino de una familia sumamente rica, que tenía ese poder, esa potestad de ser los amos y señores de toda la región desde Guadalajara. Repito, Santa María del Loro, toda la zona, hasta las varas donde tenían haciendas. Bien, la leyenda se refiere a un hecho de sangre, desgraciadamente, ocurrido por ahí en los años 1915 y 1920, muy pronto. Está hecha en verso, esperemos que lo disfruten. Señoras y señores todos, amigos que nos visitan, voy a contarles a modo lo que de esta casa se cita. Corría el año 18 del siglo recién pasado, aquí vivía un hombre mocho, don Cruz Salazar, mentado. Con su mujer y sus hijos, eran familia muy ricos, pero muy caritativos, según todavía se platica. Pero una mancha tenían, un hijo muy trastornado, que tonto se divertía con un acto reprobado. Y es que frente a la mansión había una hermosa pila de agua que la gente con diversión diariamente venía a cargar. Hombres y mujeres, hombres, niños y mujeres, con alegría se apiñaban para llenar sus enseres que la bendita agua llevaba. En especial las muchachas con sus explosivas risas retrasaban la vuelta a casa para echar chismes y frisas. Vestidas con bellas faldas floreadas con telas muy pobres, de holanes, cruzas muy blancas y del reposo que no les sobre. ¿Ya viste María en la ventana? ¿Ya viste María en la ventana al loquito de la casa? Ni le eches la mirada, responde como en son de guasa. No vaya a ser que cometa una de sus fechorías, responde Petra contenta, con risas y franca alegría. Por mí, que mi cántaro rompa, o el bien que me hace falta. Un peso para hacer la compra del vestido que me place. Y es que aquel susodicho loco tenía la diversión manzana que con un disparo tonto tirarles desde la ventana para romperles el cántaro y celebrar la maldad, dándoles de plata un peso y el coraje así calmar. La muchacha, hasta contenta, acepta el pago ruin y necio y se iba a casa bañada por tan ofensivo precio. Muchas veces el estúpido fuego había practicado el señorito sin escuchar ni los ruegos de que dejara el jueguito. Pero esa triste mañana el destino dispuso otra cosa y quiso la fatídica bala y vio la fatídica bala a la cabeza de la bella mosca. Gritos y duelos vivieron el pueblo justo indignado ejecutar lo que hicieron. Pero un día apareció colgado de la ventana maldita. La casa cerró sus puertas, la familia salió escondida y nunca se volvió a ver. Esta fue la historia negra ocurrida allá en los tiempos cuando los amos de Haciendas hacían y deshacían sin tiempo. Cien años después del suceso todavía hay quien asegura que en las noches de suspenso cuelga un bulto en la lectura. A los jóvenes, a los jóvenes que representaron y al caballero que representó al tirador desde la ventana. Bueno, ahora nos vamos a trasladar por esta calle para dar la vuelta y llegar a la escuela primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!